Sí, nosotros siempre en el área nos manejamos con estadísticas y con números bien para saber cómo implementar los controles y cuáles son las tareas a realizar. Y estos números nos están arrojando, siempre tenemos fluctuaciones de acuerdo a la altura del mes en la que nos encontramos, como así también en la altura del año, ¿no es cierto? O sea, en la época de verano, vacaciones, en lo que es feriados largos como Semana Santa y Septiembre, Día del Estudiante, siempre tenemos picos de personal, de gente en la noche de posadas, pero más o menos en lo que es un mes típico y dentro de un promedio tenemos que a principio de mes tenemos más o menos 7.000, 8.000 personas participando de lo que son los locales, los boliches bailables, los pubs y demás, y cerrando un promedio de 4.000 a lo largo de todo el mes. La normativa se cumple siempre sujeto a la constancia y a la efectividad de los controles que realiza el municipio y siempre conversando con los propietarios de los locales y manteniendo bien clara cuál es la política y cuál es la gestión que estamos llevando adelante desde el municipio. Siempre estamos realizando desde boletas de inspección, o sea, percibimientos, notificaciones y correcciones, algunas conductas por parte de los comerciantes con intimaciones, ya sea en cuanto a la cantidad de personas que ingresan a los locales, lo que es el cierre cuando llegan a cumplir con la capacidad preestablecida, los horarios de cierre, los horarios de corte de barra y los horarios de cierre y desalojo de los locales. Siempre se está marcando, siempre se está corrigiendo y a veces llegamos a tener que realizar las actas y clausuras preventivas correspondientes. El tema de los menores siempre va a ser una constante. Yo siempre digo por ahí quienes quieren empezar a transitar la noche, participar de las actividades nocturnas, de los locales bailables y demás, son aquellos adolescentes que están cursando los últimos años del secundario. O sea, estamos hablando de menores de 16, 17 años.